Música Sean todas y todos ustedes bienvenidos al foro No Money, el fin del dinero en efectivo, en su tercera edición organizado por el diario El País, con el apoyo de BBVA. Música Para nosotros como banco es súper importante porque nuestra materia prima es el dinero. Entonces tiene un montón de implicaciones para lo que hacemos en el día a día, cómo nos relacionamos con la gente y también ha habido un cambio de comportamiento en el consumidor porque muchas de las cosas que normalmente se hacían con efectivo, pues están migrando al mundo digital. Vamos a tener a especialistas, economistas, gente que sabe mucho de tecnología y cómo son estas herramientas, pues nos pueden ayudar a transformar lo que es ya un panorama que invita muchos retos. Me parece que se puede resumir muy fácilmente los retos en tres cosas. El primero es la pandemia misma, el segundo es la falta de claridad para la inversión privada, es decir, desconfianza muy profunda, y el tercero es ahora la nueva administración en Estados Unidos. La combinación de los tres factores va a ser muy difícil de lidiar con ella, va a ser complicado porque ninguna contribuye a que haya mayores condiciones atractivas para que haya inversión y sin inversión, simplemente no hay crecimiento y sin crecimiento no hay mejores condiciones de empleo, mayor creación de riqueza, de producción, lo que fuera. No malinterpretar todo este tema digital, sino es simplemente todos los cuidados que tengas en el mundo físico, ahora tenerlos en la parte digital, porque si haces las cosas con cuidado, la verdad es que es mucho más seguro y mucho más eficiente, pero sí tenemos que tomar las acciones adecuadas. La biometría facial es un mecanismo hiperseguro para la ejecución de transacciones de pago o de transferencias interbancarias, entonces parece que eso va a ser una diferencia muy estructural y creo que hacia ahí deberíamos de ir. Porque la seguridad está en la vida del mexicano todo el tiempo, ¿no? Hay mucha gente que no es que no pueda pasar a bancarizarse, sino simplemente no quiere porque desconfía, porque no cree que el sistema bancario sea seguro. La pandemia nos ha obligado a los que tenemos acceso a utilizar más la banca electrónica, sin embargo en nuestro país que tiene muchas carencias de acceso a internet, de acceso a computadoras y de educación financiera, creo que lo único que ha logrado ha sido polarizar todavía más esta poca inclusión financiera de 40 o 50 millones de mexicanos. ¿Por qué dejaría yo la comodidad de sacar un billete o una moneda para pagar? En lugar de sacar el teléfono y hacer la transacción, pues deberé tener incentivos para hacerlo. Sí ha sido dramática la caída en los préstamos personales y eso le pega a toda la economía. Si la gente tiene menos dinero en su bolsa y no puede usar su tarjeta porque está congelada o porque se inscribió al programa de apoyo, pues tiene menos dinero para gastar, entonces las empresas reciben menos dinero y esto es un círculo que le pega al país. En México hay 80 millones de smartphones y esto claramente es una gran oportunidad para nuestro país para poder disminuir el efectivo. Quien se pueda subir a la ola digital o quien se pueda, digamos, incorporar de una manera mucho más clara a la economía digital, pues obviamente tiene ciertos beneficios que no, pero me parece que ustedes dos ya lo señalaron. Las transferencias por SPAY han crecido en tres meses 60%, las compras por e-commerce han crecido 150%. Entonces me parece que lo que hemos visto es que la pandemia hizo que mucha gente que tenía miedo a entrar a este tipo de transacciones, perdió el miedo por necesidad y empezó a usarla. Mientras te siga siendo más fácil pagar con billetes y monedas, por más que hagan, pues vas a seguir pagando con billetes y monedas. Esa me parece que es una reflexión interesante hacia lo que viene y hacia los diseños de herramientas y de política pública si queremos irnos a un mundo con menos efectivo. Se habló de seguridad, se habló de pequeños comercios, se habló de hasta política, ¿no? Es decir, un poco del contexto. Así que, Mauricio, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre. Y pues nos veremos en otra edición del Fuego de la Moneda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.